Y si tu novio no te deja bailar sola, pégate conmigo yo te hago mover la cola Y si tu sientes que ese tipo te controla, vente con nosotros y ven piérdete en la bola Y si tu novio no te deja bailar sola, pégate conmigo yo te hago mover la cola Y si tu sientes que ese tipo te controla, vente con nosotros y ven piérdete en la bola Cara de santa, cuerpo de malas, se me pega lento pa' que le guaye la falda Dime bebé si tu quieres la noche conmigo, dale yo te llevo, no me importa si tu andas sola o si tu tienes un headboy Cara de santa, cuerpo de malas, se me pega lento pa' que le guaye la falda Dime bebé si tu quieres la noche conmigo, dale yo te llevo, no me importa si tu andas sola o si tu tienes un headboy Andas con él pero no sé quién seré ese güey, será tu novio o tal vez tu amigo gay Con ese booty se trabó hasta el DJ, cuando lo mueve lento y muy suave como si tiene un delay Y pretende que ese bote está vacío, mami sacude lo que quiero verte, darle hasta el piso, dale fluye lo que tienes cara De que ese tipo ni te toca y yo perriéndote suave hasta te sentí sin ropa Cara de santa, cuerpo de malas, se me pega lento pa' que le guaye la falda Dime bebé si tu quieres la noche conmigo, dale yo te llevo, no me importa si tu andas sola o si tu tienes un headboy Cara de santa, cuerpo de malas, se me pega lento pa' que le guaye la falda Dime bebé si tu quieres la noche conmigo, dale yo te llevo, no me importa si tu andas sola o si tu tienes un headboy Santa, de santa no tiene nada, le da hasta abajo y a mi se me cae la baba Le gusta el sandungueo, el bellaqueo, el sobeteo, todo lo que termine neo, bueno al menos eso veo Si tienes novio, no me interesa na', perrealo lento y ya, ven y échate pa'ca ¿Quieres cajeta? Te traigo la crema y nata, dándote el reggaetón del de la mata Y si tu novio no te deja bailar sola, pégate conmigo yo te hago mover la cola Y si tu sientes que ese tipo te controla, vente con nosotros y ven piérdete la bola Cara de santa, cuerpo de mala, se me pega lento pa' que le guaye la falda Dime bebé si tu quieres la noche conmigo, dale yo te llevo, no me importa si tu andas sola o si tu tienes un headboy Cara de santa, cuerpo de mala, se me pega lento pa' que le guaye la falda Dime bebé si tu quieres la noche conmigo, dale yo te llevo, no me importa si tu andas sola o si tu tienes un headboy Dale hasta abajo, dale dale más, dale hasta abajo, dale dale más, dale hasta abajo, dale dale más, dale más, dale más, dale más Dice Dice Rick San Esto es un perreo Bien bañado Dice Este si es un perreo clásico Con el swing Y no el de Sam y Sosa Dice Dile Tu mami No se diga más Dice Dice